Buenas noches 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 Pero sobre todo se destaca en que haya algo de talento en esas personas. Y eso es lo que tenemos con nuestros colaboradores. Bien, yo no voy a ser el que presente a cada uno de ellos. Lo va a hacer en esta parte quien va a conducir el programa, quien va a ser el presentador, que es Paco Porras. Pero yo quiero deciros que empezamos a emitir el próximo día 7, el viernes 7, por la noche. De 10 a 12 de la noche, y os aseguro no que os vais a morir de risa, porque esperemos que os moráis de risa, pero sí os vais a divertir mucho, porque entre otras cosas, este programa, lo que nos diferencia de otros, no tenemos guión. No hay guión en el programa. Nosotros antes de empezar, contamos y explicamos lo que vamos a tratar. Y son ellos mismos, con su forma de ser los que van a ir llevando el programa adelante, con lo cual lo va a hacer muy interesante y divertido. Es más, también nos han llamado muchos compañeros de medios y comunicación, en la que, como era, que era imposible juntar a tanto clic en un mismo sitio. Pues sí, aquí hay gente muy talentosa. Bien, como productor del programa, y una parte de biólogo, del mismo, como es también, como no, Paco Porras, vamos ahora a presentaros de aquí arriba en el escenario, a todos en cada uno de los colaboradores. Vais a tener una pinta de adelanto de lo que vamos a tener en el programa, porque vamos a tener a Arlequín, que nos va a mostrar algo que vamos a tener en la televisión, en el programa. Dar también las gracias a Luis Monja, que es nuestro realizador, a Carlos Rodríguez, un aplauso para ellos, a todos y a todo el equipo de la televisión, que también están aquí y que van a trabajar para que esto funcione. Y hay una cosa, dicen que para que algo funcione, que hablen, aunque sea mal, pero que hablen. Y os aseguro que de crónicas marianas vamos a estar en los tapping de casi todas las televisiones. Se va a hablar bien, pero sobre todo muy mal. Y eso nos encanta. Bien, voy a dar un aplauso ahora, aquí está Paco Porras, que nos va a presentar a cada uno de los colaboradores que vamos a tener en nuestro programa. Paco, buenas noches. No, no sé, muchas gracias, Marcelo, porque ya... Gracias. ¡Chao! ¡Buenas noches! Muchas gracias. Después de haberte ido de la televisión por voluntad propia hace unos años, hemos vuelto a la carga. Porque la cadena Nectar Vision nos ha propuesto, también, de la producción de Eduardo Donati, va a hacer una ocasión muy buena para poder dar a conocer realmente el perfil de los otros, que ha sido tristemente manipulado y satíricamente y salvajemente manipulado por la televisión pública. Iban a venir más personas. Ha sido una cuestión límica, heroica, salvaje, poder conectar con todos estos amigos, porque los egos patológicos necesarios de cada uno han impedido el que ellos quieran bérselos con otros. De hecho, Leonardo Dantes se ha quedado a pitar el camino, se le ha caído la peluca en la paciente. Y Leonardo Dantes, pues, como he visto, se ha estirado tanto la cara que se le ha subido el pítero desde la cabeza. Así que, sí, ya me dijo con Ingenie, que es también un poco profético, que él iba a venir. Bueno, bueno, pero para ellos. El caso es que para mí es un placer casi orgásmico volver a reunir a mis antiguos colaboradores y amigos para que dan a conocer realmente cómo son de verdad. El programa es un programa esotérico, no es un programa friki. La palabra friki está manipulada de una manera salvaje. Friki viene de freak. Freak significa extravagante, pintoresco, excéntrico. Y ahora la gente lo utiliza como un insulto. Y es que la vida ha cambiado mucho. Ahora friki es un insulto. Ahora mismo los frikis no están en televisión, están todos en la política. Esos hijos son frikis de verdad. ¿Por qué hablan de cosas que luego no cumplen? Esos son los frikis de verdad. Y es que la vida, amigos, ha cambiado muchísimo. Antes en la época de Franco, yo recordaba cuando yo estaba en el seminario, decía, Maricón el último. Y salíamos todos corriendo como amas que llevan al diablo. Ahora dice, Juanita, el último no es un novenidioso. Todo ha cambiado. Estamos en manos de poderes fácticos y públicos. El programa, voy a terminar ya. El programa es muy divertido, es un programa esotérico. Va a haber un teléfono gratuito para que todo el mundo llame y pregúnte lo que le dé la gana. De medicina natural, que traduce sueños de parapsicología. Como hay muchos recortes en educación y en sanidad, este programa va a dar sanidad gratis a través de la medicina natural que cura todos los males. Y vamos a educar en valores y virtudes. ¿Qué es lo que se ha tomado bien de mi mierda? El otro no olvidado, por favor. Y ahora, sin maldición, que estoy contentísimo de habernos vuelto a ver, agradecer a la sala, a mi querida amiga Carmen, cada día más guapa, a su querido marido, al equipo de producción, a la bellísima Maica, a mis amigos de toda la vida, a Manolo, a Marimar, a mi amigo Blas, a tanta gente. Su saber está en todo momento. Maica, cada día más guapa, esta mujer ha hecho un pacto con Mefistófeles. Bueno, vamos a ir subiendo todos, que vayan conociendo el perfil biográfico de cada uno. Que vayan subiendo, por favor, primero, por orden de aparición, bueno, pues como siempre Tony Gedi está en primer orden, pues primero, el grandioso, el monumental, el náufrago más gafo que he visto en mi curia de la vida es Tony Gedi, de Supervivientes. Ya conocimos suya una pateta desconocida en la televisión y descubrimos que estuvo maravilloso de náufrago en Teletín. Seguimos subiendo, por favor, Miguel Diego Arlequín. Un aplauso para Miguel Diego Arlequín. Este hombre que fue perseguido por aquella mujer, de cuyo nombre no quiero acordarme, Tamala, que a mí me hizo la vida imposible, aquella mujer que surgiendo de los más bajos fondos de la gana llegó a la más atentiva de la mierda. Sí, y su madre con el adivio, porque se quedó con su madre. Bueno, seguimos comentando los buenísimos curadoradores finos que vamos a tener en el programa. También está, lógicamente, el incombustible, fantástico, divertidísimo, que además es medio gallego, medio medio, que está ahora mismo rodando con Santiago Segura, torrentecito, es el nuevo protagonista, y es Cañita Brava. ¡Bravo! 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 Tengo mucho gusto en volver a presentar a mis compañeros, por favor, iros acercando, los colaboradores, María José Román, El Dioni, Paquita, y para acá, Fernando Espiga, y José, y el gallego, esos sí. Bueno, un momentito, por lo menos, primero, Paquita de Mónaco, incombustible, nos dará a conocer en televisión realmente lo que pasó con su sobrino, que se casó con la princesa, esquizanía de Mónaco. Payasito, que estuvo limpiando el culo hacia el Cristo cuando va a la iglesia de Fuerte en la puta calle. Un aplauso para él. Que hay una gente de frito, sin lugar a un duro. El fabuloso, palabra de ladrón, el ladrón más ladrón, más maravilloso, más maravilloso que el disco, una actividad estupendo. ¡El Dioni! ¡El Dioni! El Dioni, y por parte, sí, me parece José Román, y quiero dar un aplauso muy fuerte y muy cariñoso a una mujer que ha sido un emblema, una institución de la cultura española que ha trabajado con los actores más importantes de España. López Marti, a Fratalanda, es la incombustible. ¡Y para José Román, que es el instituto grande, que es Manau, con más de 200 películas, y que se trae vacío en guata. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para la televisión! Una auténtica actriz de cine que ha trabajado con una negra. ¡Fantástico! Les pido mucho gusto que habéis presentarles al nuevo colaborador, porque va a varias secciones, la sección del Dioni, la sección del Dioni. ¿Me faltan temas? Sí. Así. También quiero que suba, por favor, a aquel estado. Primero, la sección del Dioni se va a llamar una sección de Econiomía. La sección de Econiomía la va a llamar el Dioni. Habrá una sección de deportes que se va a llamar Mesara de las Pelotas. Y esta sección deportiva la lleva a mi amigo el gallego de la Junta de Galicia, José. José. Este es la mente que es la nueva sección de NECDA División. Nos falta también, nos falta, ah, bueno, ahora viene una institución. Un señor que tiene 98 años, uno menos en Canarias. Un señor que es una institución en todo el mundo. Trabajó con Matildas, con María Félix, con Signe Potier, con Sevi Davis, con el clan, el clan de San Sinatra. Bueno, no habrás que decir que es el director de la radio ahora mismo de Iberamérica y Televisión. Don Fernando Espiga, un lujo para la televisión pública española. Fernando, gracias por tu nombre. Ah, porque no tiene tanta edad, que tiene 14. Bueno, si es que... Bueno, y quiero que suba también al Estado nuestra queridísima compañera del medios, medio bruja, fantástica, trabaja con el PP, por eso es bruja, que es la famosa Raquel Serrano. Sube al Estado, por favor, sube aquí nosotros. Raquel, Raquel con nosotros también. y me falta, lógicamente, que voy a desconocer a una exclusiva fantástica. Hemos conseguido hablar con una primerísima fan de familia, de la familia de Belén Esteban, que para mí significa un producto mediocre, pero bueno, ella se llama Belén Esteban, es la prima hermana de Belén Esteban. Es igual. entonces es una mujer extraordinaria. Belén Esteban, Belén Esteban, venga aquí, habla aquí, habla fuerte todo de la familia Esteban, ¿qué sabes? Yo soy una guapa, más guapa. Pues, le, 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 muchas gracias. Este, entre otras cosas, unido a mis amigos Carmen y Miguel, que van a ser monólogos también de humor, unido al doctor Lúmeda, con titulado por Manuel Lureza, que también colaborará con nosotros, unido a Cati Bale y al doctor que la acompaña con el que mi nombre no me puede acordarme, unido a mucha gente fabulosa, quiero daros las gracias a todos y por vuestra colaboración. Estos son el equipo que tenemos, empezamos la semana que viene, el viernes, en la cadena NEC-GV, producida por del lado delante y me acuerda con ella. Un seguidor, vais a dar, voy a dar a conocer realmente lo humilde que poco que soy, que no soy nada, pero lo haré con cariño, con amor y con ilusión. Pero vosotros, vosotros lo veréis todo, todo, todo. Así que hasta la semana que viene, les espero en directo en red, en NEC-GV de Musión. Vamos bajando y ahora creo que hay un fin de fiesta musical, pero no voy a dar a Marcela Corrella. Bien, vamos a tener un ejemplo de lo que vamos a tener. Gustavís actual, quedé hace un momento en el escenario. Primero, Cajita, no te vayas. Yo quiero una canción tuya y yo soy una canción tuyo y quiero que veáis lo que va a ser el número 1 de todas las listas musicales. Primero, todo el que hay nos va a cantar algo acapella. Acapella. Ah, que no es pleba. No va a ser acapella. Todo el tuyo, amigo. Donnie, querido. Bueno, pues va a tener que sea acapella porque el pleba lo tengo aquí y el músico no lo tengo en este. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Hay una canción que he hecho para Jessica Bueno y para Kiko Rivera. Es por penda. Que no sé cómo ha terminado esta familia cuando allí en la isla Kiko Rivera, esto no lo he dicho nunca en ningún medio porque me hubieran contado. Voy a decir esto. Kiko Rivera estaba que volaba los vientos por la niña. Pero a la mujer le gustaba contarlo. ¿Y qué pasó? que Kiko Rivera le dijo a Jessica no te juntes con este tío que es un coapea que en España vaya a decir que te necesitas ganar cajín. Kiko Rivera, muy astuto, le pregunto por qué dice eso y dice pa' mirármelo del medio porque esa va a ser pa' mí. Y el Kiko de dar la choza cuando la otra estaba durmiendo en la siesta como allí estábamos todos en el mundo casi de vez en cuando ellos te hacen una gallonía. Esto es exclusiva. Nada, pero aquí es un buen pichadisco que más que pichadito raya. Pero pero el chaval no lo hace bien. Estaba convertido porque tiene un amor pero no lo tiene. A toda la chema a saludar a la madre y al tío y al tígado van a comerse la cecilla y a tomar por tu huevo. Bueno, ahora la canción que le voy a dedicar un poquitito solo al Kiko que a Jessica Bueno decía a Tanchone con la letra dedicada a Tico Temera y a Jessica Bueno decía así. que a todas horas así no se puede estar. que eres la pulpa dejado ya que a todas horas así no se puede estar. abro de paso el micrófono de mi repertorio y se llama Un homenaje a Mati Jackson y se llama la creación Secai canción, cañita en idioma y eso me falta el músico y las castañeras que si vemos con el palillo me faltan los palillos en la mano que pena que no los hubiera aquí a mano a ver y a mi repertorio 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 ¡Cáren, mare, llére, y a mi llúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Caren, mare, jane! ¡Gear mi yu! ¡Caren, mare, jane! ¡Caren, mare, jane! ¡Gear mi yu! ¡Otra loca! ¡Otra loca! Bueno, ahora vamos a un espectáculo y un par de temas que a de quién nos va a dereitar. Disfrutad de la vedada y de la noche. Es una gran fiesta. Y aquí nace algo muy bonito que se va a hacer y plasmar a partir del viernes que viene y el sábado. Gracias a todos. Disfrutadlo. ¡Arrequen todo tuyo! Bien, gracias, mare. Bien, vamos a hacer una canción de entrada que se llama El Cetitón. ¿Sí? ¿La tienes ahí? ¿Pero ya? Dale, gracias, mare. A ver, se combinamos. ¡Ey! 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 No hay cualidad, ¿eh? Fiquito, 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 flazeme, 지금은 Huawei. Freaky ball, freaky ball, no se me da la ficha mawai. Soy una de que no he visto los colores como un bañazo. Vivo mi vida con éxito y no tengo miedo al fracaso. Me llamo un freaky con un bando de retón y me aban paso. Con mi guitarra en el sol, sigo de la ilusión. Ay, 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 tachay, me dicen que estoy loco por lo mucho que provoco. Ay, 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 tachay, te cuidas pintores y locos, todos queremos un poco. ¡Freyquitón, freyquitón, pues el mél que se llama wai! ¡Freyquitón, freyquitón, pues el mél que se llama wai! Hay... Una balita que necesito por ahora. Arriba 乃 functional 보충 Fiquiton C'est mer Chawraj Fiquiton Fiquiton Fiquitin C'est mer Chawraj ¡Vamos! ¡No, pero! Frickito, frickito ha estado me ha lado y me llaman guay ¡Kay, 살í! Frickito, frickito Una sola vez en hoje de bailar ¡Eso, un fuerte aplauso! ¡Bien! ¡Ahí, díganos! ¡Eres, lucho! ¡Miraos! Coge la mano, por favor. Trapicheando. Sobre el trapicheo. Quiero un poquito más de... No, ahí. No, cantaré otra. No pasa nada. Otra también que no conocéis. ¡Vamos! 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 En la feria de Sevilla, en la feria de Sevilla, un hombre salía con una dosa en la mano y al llegar a la puerta de la feria se encontró con un amigo suyo y los dos se saludaron. ¿Qué pasa con él? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Dice, sí, pero ya ha mucho tiempo sin vernos. Dice, tío, ¿de dónde vienes? Dice, vengo de la feria. Dice, ¿qué llevas en esa bolsa? Dice, llevo dos botellas de whisky. Dice, ¿no me digas dos botellas de whisky en esa bolsa? Dice, sí. Dice, tío, ¿por qué no hacemos una cosa? Dice, ¿qué? Dice, ¿por qué no nos vamos a casa y nos la chupamos? Dice eso, nos la chupamos y luego nos la bebemos, ¿eh? ¡Ole, cabrón! ¡Ole! Arroyo Compacate ¿Cómo? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en su mata? Y llega una mami grata, lo coge y lo mete dentro de una lata. Y yo me pregunto, ¿qué culpa tiene el tomate? ¡Puesen! ¡Oh! 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 ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Ortista! ¡Otra! 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 ¡Vamos! Como tu cuerpo en la intimidad Te quiero dor Vuelvo al sol Te quiero dor Besor